Hola a todos Buenas noches Bueno, no gritamos porque... ¿Qué hora es, Gabri? Son las diez y media Las diez y media De la noche Yo estoy muerta de sueño, o sea, se lo acabo de decir a Gabri Me lo acaba de decir Es que estoy súper cansada, pero bueno, venimos con un vídeo que nos hacía ilusión hacerlo porque... Bueno, cuenta tú la historia Sí, mi compañero Roberto, de mi trabajo, ha pensado en... Bueno, básicamente ha pensado en... Que lo sepas Porque me ha dicho para hacer un vídeo Para que tu mujer haga un vídeo de YouTube Su mujer le ha traído... Le ha dado unos dulces de chinas Bueno, no sé, no sé lo que son realmente Aquí pone unas letras raras que no tengo ni idea de lo que son Tiene una pinta un poco extraña Espero que no haya insectos, ¿eh, Roberto? Espero que no haya cosas extrañas ni cosas raras Porque nos los vamos a comer sin saber lo que son Comer, lo vamos a probar Yo si es tan malo no me lo como No, yo tampoco Lo vamos a probar Un bocado generoso Exacto Para ver qué es Entonces, como no sabemos lo que es Y está todo escrito en chino Vamos a traducirlo después de comerlo Con el traductor de imágenes de Google Translate Es el Google Translate Entonces, te pilla como una foto de lo que es la palabra Y te la traduce Hemos estado haciendo pruebas con lo que es la bolsa Sí, yo pensaba que esto era la tienda, ¿vale? Yo pensaba que esta bolsa era de la tienda Y le digo, mira, esto es de la tienda Esta es el nombre de la tienda y tal Y resulta que no Que es lo único que pone es que es una bolsa Que hay que reciclar El medio ambiente Bueno Que no tiene nada que ver Es una bolsa de plástico Que te dice el modelo de la bolsa Y yo, bueno, pues vale Bueno Total Que eso Que si queréis ver como probamos comida rara china Acompañándonos Eso Muy bien, Gabri Acompañándonos Acompañándonos Bueno, estamos aquí medio en tensión Porque la Lili O es que tenemos aquí la pantalla Justo debajo de la cámara está el iPad Y estamos viendo la cámara de vigilancia de Lili Y es como que no para de moverse A ver si conseguimos grabar el vídeo Esperemos que no se despide Sí, porque si no vas a ir tú En fin Que tenemos, ¿cuánto? Cinco cosas, ¿no? Tenemos por aquí para empezar Unas bolas Súper extrañas Esto Que quizás Tiene mejor pinta Esto Es que a mí esto Me parecen polvorones Sí Polvorones chinos Pero seguro que no Porque es como más duro Y esto tiene una pinta Esto es lo que peor Pinta tiene Sí, parece que tipo Membrillo Esto es blanco Esto sí Esto parece un mochi Esto parece como los mochis japoneses A lo mejor los chinos También tienen mochis Vete tú a saber Así que Realmente yo es que el tema chino Yo le estaba diciendo Bueno, yo A mí me encanta la comida china Pero claro La comida china Española O sea El arroz tres delicias Bueno, me gusta mucho Un plato que se llama Kubak Que ese sí que creo Que puede ser que sea Chino verdadero Pero no estoy muy segura A mí lo que realmente Chino de China Sí, chino de China Que vas allí Y te lo preparan Porque el arroz tres delicias Yo creo que en China Eso no lo hace Hombre, al chino al que íbamos Había tortilla de patata Por eso Sí, el Long Juan En paz descanse Ya no existe Pero bueno Ahora es un hostal Un hostal de una mala pinta Un hostal de una mala reputación Aunque lo han renovado entero Y ahora parece más un hostal Que un puticlop Ah, eso da un poco de miedo Bueno, que nos enrollamos Explicando nuestras aventuras chinas Yo creo que quiero empezar por este Es que no sé si empezar por los que me dan más asco Hombre, yo creo que hay que empezar por lo duro Sí Y luego ya Vale Básicamente Porque No, a mí me dan más asco estas bolas Que parece Es que aquí tiene pinta de haber algún gusano O algo así Ay, por favor Espero que De verdad Como haya un gusano ¿Cómo se llama? Roberto Roberto Voy a la empresa Y te digo cuatro cosas Roberto ¿Cómo me hagas comer gusano? Me vas a oír O un saltamontre Ay, por favor Creo que voy a esperar a que lo muerdas tú primero Ya está, ya me he pillado Ya me estoy asustando Ya me he pillado Bueno, ábrelo Bueno, enséñalo primero en todo caso Ahí está Ya lo ha pillado Ah, vale, mire Es verdad Vale, pues es esto Y si os fijáis Son como una especie de bolitas Que tienen como ¿Cómo se llama esto? Las pepitas estas de las hamburguesas No me sale el nombre ahora Semillas Semillas de sésamo Eso Parece que lleva como sésamo, ¿no? No sé Y son como unas bolitas Bueno, no sé Vamos a abrirlo Y lo probamos Venga, vamos allá Yo espero que nos hayan traído cosas ricas Como comerte Bueno, nos hemos traído agua, ¿eh? Por si acaso Lo que le hemos traído es un bol para potar O sea, por si acaso Espero, espero, Roberto Que no sea esto para potar Porque claro Vaya tela Esto es muy raro O sea, yo no te sabría decir Parece un caramelo A ver, déjame olerlo Tampoco sé a qué huele Ostras, no huele a nada, ¿eh? Es que no sé A ver, huele a algo Pero tampoco huele a mucho Tiene pinta de estar muy duro Necesito que empieces tú Por el bien de mis dientes Ya, ahora si hay un saltamontes dentro Te pones la excusa de los dientes No, a ver O se puede chupar primero Esto es como cuando me dieron Una piruleta de pato laqueado En el restaurante del Mar No, del Maremagnum Sí, del Maremagnum Fue No, del Puerto Olímpico Hay un restaurante que es especialista En pato laqueado Y era yo pequeña Fui con mis padres Y a la salida El chino me dio una piruleta Me la meto en la boca Y qué asco Era una piruleta de pato laqueado Pero había pato dentro No lo sé Era sabor Era sabor Yo no creo que hubiese pato A ver El pato a mí me gusta Pero es que una piruleta de pato Bueno, en fin Vale, esto De entrada a mí no me gusta Pero no es algo malo Es miel A mí la miel no me gusta, ¿vale? Pero O sea, no está malo Lo que pasa es que sí No te gusta la miel Como es mi caso Vale Por dentro es más blando Esto huele raro Por dentro Es verdad Qué asco Ten cuidado Chúpalo No voy a intentar No romper el No Chúpalo primero Porque a mí se me ha quedado Un trozo los dientes Roberto Me estás jodiendo la vida No, a ver No, a ver No lo puedes comer No Toma, voy a morir Se me ha pegado a mí En la muela Es que tengo las muelas Un poco Un poco mal Lo siento, Miriam Tengo que ir al dentista ¿Se llama Miriam? Ah, no, la Miriam tuya Miriam O sea, te juro Que no me lo puedo despegar De los días Madre mía Eso no lo puedo comer Lo de dentro a lo mejor Pero Creo que es miel Simplemente Jabe mucho a miel Cachos de miel Bueno, mira Como yo no me lo voy a comer Vamos a traducir Yo estoy intentando Despegarme lo de los días Me ha quedado muy pegado No sé cómo Acceder a lo de dentro Sin volver a pegármelo Vale, no lo pilla esto Ahora nos vamos a quedar Ahora nos vamos a quedar Sin saber Qué narices es Ponle el fondo blanco Como antes No está malo, eh Hay que decir Que es súper dulce Lo único Que es que esto Yo creo que lo tienes Que chupar No morder O sea, yo creo que esto Es como para Que es un caramelo Yo creo que es como De la boca Porque si lo muerdes Se te queda totalmente Enganchado en los dientes Yo tengo los dientes Súper duros Entonces A mí no me importa Porque no se me rompen Pero esto lo llegas A morder tú Y se te cae una muela En el vídeo O sea, está súper duro Qué cabrón quieres, eh Roberto Me cago en Pero no está malo, eh Y tengo que decir Que después de chuparlo Un rato Aunque no me gusta la miel Está dulcito No está malo, eh Prueba chuparlo entero Sin morderlo Está chupado ya esto A ver, Gabri Nos chupamos de todo Aquí en esta En esta relación Nos hemos chupado ya De todo O sea, que Te va a dar asco Que venga de mi boca Vaya cosas dices Delante de YouTube Hombre A ver si te van a banear El vídeo No Por decir guardadas Pero métetelo entero ¿Será lo mismo? No, porque es El conjunto Dale una vuelta En la boca No lo muerdas, eh Sobre todo Es muy dulce No está malo ¿Sabe? Como a caramelo Los típicos caramelos De las yayas De la tos Que te dan cuando Estás constipado De miel ¿Sabe a eso? Que rule A ver Con el Google Translate La primera La primera palabrita De estas O como se llame Porque aquí estoy quedando Muy garrulo Pero yo no tengo ni idea De chino Esta de aquí arriba Dice que es hielo En japonés Creo que se llama Kenji Los símbolos O así Bueno, llevamos No sé Como 10 minutos Intentando traducir El maldito paquete Y no hay manera Gabriel ha conseguido Traducir la marca Que se llama Fruta Al fruta G Y luego Hemos conseguido Traducir Dos símbolos Uno que ponía Hielo Y otro que ponía Elefante Espero Que no fuese Nada de elefante Lo de dentro Que no fue elefante Me da un telele Pero bueno No lo hemos seguido Intentando Pero llevábamos ya Como un cuarto de hora Y es que estábamos Perdiendo el tiempo Pero bueno Ahora vamos a probar Este otro A ver Ahora Me extraña Que lleve este cierre Lleva como un cierre De estos De los de pan bimbo Súper raro Y esta gente Comerán esto O sea Tú te vas A una tienda de chuches En China Y te dan esas bolas Rompedientes Pues no sé Me da miedo Huele súper fuerte Huele como mucho a miel También Es que no huele Es que no Huele como muy apetecible No sé Que lo mismo Vas a China Y no te gusta la comida No sé Huele como fuerte Es que no huele a dulce ¿Qué es esto? Madre mía Si esto parece droga Parece un zurullo No Parece Ay madre mía No me atrevo Tío Roberto Tío ¿Qué narices Nos has traído aquí? ¿Qué es esto? De verdad Esto está blando Lo pruebas tú primero Estás jodiendo la vida Tío ¿Qué es esto? ¿Serán dátiles? No tengo ni idea Pero esto huele igual Que lo otro Lo que pasa es que De pinta tiene Tiene muy mala pinta Enseña la pinta que tiene Es que parece No sé lo que parece Con el papelito Parecía como droga Ahora sí Es que es raro No sé Parecen como bichos Yo creo que son dátiles Por eso viéndolo Esa que me recuerda a esto Al programa aquel de las aduanas Que salían mogollón de chinos Y les encontraban comida en las maletas Y era todo como súper pegajoso Con líquidos Con la diferencia Con la diferencia Que esto está envasado Ya bueno Está envasado Bueno Pruébalo Que yo probaba primero El de antes Joder Roberto Tío Vaya Vaya mierda Eso es un dátil Tiene toda la pinta De ser un dátil Esto a los real fooders Les encanta En vez de utilizar azúcar Utilizan dátiles Que no te metas con los real fooders No que luego me dan dislike Te la van a mirar En realidad si tú le echas dátiles Puede que sea un azúcar más sano Que el azúcar blanco El moreno O la panela Pero es azúcar igual O sea Estás consumiendo azúcar De mejor calidad Pero Eso de que es sano Sigue sin ser sano Ya está No te metas en follones Esto es un dátil Yo voy a ir mirando A ver que dice Google Translate De esto Es que a mí no me gustan los dátiles Es un Yo creo que es un dátil Fechas confitadas Ah Fechas no sé Dátiles confitados Serán figas Fechas Pone fechas Pero yo creo que son dátiles confitados Porque es como figas confitadas Pero a ver Que los chinos no hablan en catalán Ya O sea Que me estás contando Que te has inventado ahora mismo Yo es que tengo la teoría De que son dátiles Porque no buscas Como Son fechas confitadas No Te tiene que ser Busca como es dátil En China En chino Busca dátiles Pues me saldrá Un símbolo extraño Pero pues lo compás Aras Con el que está en la bolsa Que idiota es ese No, no, mira Sí, este Este, sí, sí Mira, tiene los dos palitos Es como una estantería Del Ikea Y a ver este Una estantería del Ikea Bueno, esto es lo que ha salido Mira, sí que es Gabri, mira, mira No Gabri, mira Esto es dátiles en chino Y yo creo que esto Mira La derecha Y aquí está la izquierda Ah, el espejo Sí ¿Ves? Pero esto No sé qué es Porque no coinciden Bueno, es igual ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Me han llegado aquí 20 Whatsapps ¿Quién me escribe a las 11 de la noche? Mi hermana Bueno, lo que está claro Son dátiles A China no podemos ir Con el Google Translate Con este Translate No Y con nada Tenemos que mirarlo mejor Bueno, no lo hemos No lo hemos probado con la app Que yo me he bajado A lo mejor con la app Que yo me he bajado Sí que nos dice los dátiles Sí, claro A ver Esa app que Que Te estaba ahí Cállate Mira, mira, mira Es que me sale un chino Te sale un chino ahí Te está comiendo la cabeza El chino este Es que tiene publicidad Porque es gratuita Entre los Whatsapps que me llegan Me está diciendo Que ¿Qué dices? No Not now No me quites Me quiere quitar apps De mi teléfono Bueno, mientras voy a bajarme El Microsoft Translate Traductor Aquí me dice que pone Subfruit type O sea Subfruta tipo J Candied O sea, caramelos J Debe ser Es que es la misma marca Que antes Solo J Que antes te lo ha traducido Como frutas Ah, no, claro Subfruit Pone que son Orientales Caseros Beijing Runhua Trading Co Azufaita Azufaita Ahora Gabri Ha bajado otro traductor Y dice que es Azufaita No sé Ah, no Azufaifa ¿Y qué es Azufaifa? Azufaifa ¿Qué es Azufaifa? Azufaifa ¿Qué es? Voy a buscarlo En Google Ah, ya lo hemos encontrado Gabri Azufaifa Es una cosa Mira, es un fruto Sí, sí Pues esto no son dátiles Son azufaifas Azufaifas Una drupa Comestible Con aspecto de aceituna Hombre Aspecto de aceituna De unos 2 o 3 centímetros De forma elipsoidal O globosa Con una sola semilla De textura harinosa Parecida a la manzana Y dulzona Hombre, parecida a la manzana Esto se ha inventado Bueno Es un fruto Que yo os digo Que parece un dátil Se llama Azufaifa ¿Vale? O sea Acabamos de aprender Algo nuevo Así que en este sentido Podemos decirle al Roberto Que muy bien Bueno, a su mujer ¿Cómo se llama su mujer? Ni idea Pues no sabemos Como te llamas Pero muchas gracias Y un saludo desde aquí Ahora me pone Jujube famoso Tu traductor es una mierda El mejor ha sido el mío Ah no El Azufaifa lo ha sacado tú El Azufaifa lo he sacado yo Bueno, vamos a proceder Con otro de los Bueno, yo creo que esto Va a ser parecido Gabriel Porque es muy igual Porque es que vamos Es igual Esta directamente No me la voy a comer Esto Esto tiene pinta de De cadáver Esto parece chocolate Que ha traído Vamos, que lo han traído alguien Por vía Anal Anal O sea, esto Yo he dicho desde el principio Que parecía droga Bueno La policía tal cual Te dice Ven para acá La típica droga Que metes en un condo Bueno, nosotros no hemos metido drogas En condones Lo hemos visto en el programa De las aduanas La gente nos lo ha dicho Se supone Un amigo nuestro Nos dijo un día No hagas bromas Sobre esto Gabriel Porque yo tengo aquí Que se va a pensar la gente Que somos unos camellos O algo Y no No es verdad Tú lo habrás visto en narcos No, en narcos no hacen eso Es más antiguo ¿Cómo transportaban la droga En narcos? En avioneta Sí Bueno, no En serio Que no somos narcotráficos Básicamente narcos No va de 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 Vosotros veías el programa ese De las aduanas Que pillaban siempre a gente Sospechosa Que pues les encontraban Preservativos llenos de droga Que se los habían metido Por vía rectal Voy a ver si esto es la azufaifa esa Bueno, pues eso parece Y mientras Gabri hace esto No sé si quizás Ah, mira, mira, mira Es que los simbolitos Son los mismos Claro, es que yo creo Que esto es azufaifa verde Y esto es azufaifa marrón Porque en la Wikipedia Ponía que había de varios tipos Sí, sí Beijing De todas maneras Claro, a lo mejor Un real fooder sería Feliz en China Porque sus chuches Son dátiles chinos Azufaifas Pero Yo necesitaría Unas gominolas Yo o algo Yo con esto no soy feliz Yo necesito algo de verdad Unos donetes, ¿no? O algo así Bueno, unos donetes No son chuches Eso pasa a otro ámbito Pero unas nubes Unas moras Unas dentaduras Entonces lo llevas el lunes Y que lo coma el Roberto El Roberto me ha dicho Que ya lo había comido Ah, o sea Él se ha comido todo esto Y que también lo había mirado Con el traductor Pues si, él se lo ha comido No podían ser bichos Bueno, no sé Qué clase de persona es el Roberto A lo mejor le gusta comer bichos A ver Él me dijo que no eran bichos Pero claro Lo que te diga la gente Claro Estabas confiando mucho en él Claro, a lo mejor te dice Que no hay bichos Y luego ahí hay un Un, eso Una serpiente O yo no sé Ay, por Dios Bueno, enseña tú este, Gabriel Vamos a ver Esto De color es todo lo mismo O sea Esto parece también chocolate Parece Lo que pasa es que Es un poco más Pero yo creo que parece Como membrillo realmente Sí Es que no es muy apetecible Me estoy comiendo el plástico Ah no Es esto Pensaba que me estaba comiendo el plástico No, no ¿Qué es eso? Yo no sé ni a qué sabe esto Pero está malísimo O sea, es que no me gusta A ver Tú hay que decir Que esto no sabe a nada Pero la textura es un poco Hombre, algo sabe Lo que pasa es que el sabor Es muy extraño Pero es muy suave Me enseña el mochi Me acaba lo que quiero A los que os gustan los mochis Que sepáis que los venden En Mercadona Congelados Los podéis comprar en Mercadona Son un poco caros Por eso Los mochis son como una especie O sea, esto Esto lo venden en Mercadona Bueno, no sé si es un mochi Se parece mucho, ¿vale? Pero tiene pinta de mochi Hostia puta Uy, perdón Pero el mochi este dice que es arroz Huele muy mal No paro el vídeo No, no me lo quiero comer Dale las gracias a Roberto Es que huele peor que el otro Dale las gracias a Roberto Y además es que El cabrón me vino por la mañana Y me dice Parece un órgano vital o algo Esto para que haga un vídeo Tu mujer y tal Tócalo y huele El cabrón seguro que debieron Estar riendo Por dentro se estaba riendo Vais a flipar con esta mierda ¿Qué es esto? Uy, dentro lleva algo, ¿eh? Hay una mancha roja Aquí hay un bicho Está claro que hay un bicho Mira, mira Está moviendo y todo Uy, que no digas eso, Gabri Mira cómo se mueve Huelelo Huelelo, es que huele muy fuerte Hostia, ¿esto qué de narices es? Yo creo que no es un mochi O si es un mochi Es un mochi de escarabajo o algo Mochi de escarabajo Pero tenemos que llegar al centro Para ver qué hay Pruébalo Sabe como arroz, ¿eh? Yo creo que sí que puede ser un mochi De esos, ¿eh? Me está gustando No, esto está malísimo No me gusta, Gabri Porque cosas con chocolate No tenían en China ¿O qué? Nombre del producto ¿Qué habría traducido los ingredientes? Ayuowo Sabor arena de frijol Tinta Eso será harina Entintada Polvo cocido Pasta, total de fría Azúcar blanco procesado en frío Agua ablandada Método de procesamiento de ácido Grasso y glicerina Hidrato de luz o directo Un arroz Aguán Glutinoso de maltosa Una arroz Producción de código Estándose de fecha Con su de la pasta Almirón Potásis Número de licencia Vía útil 6 meses Método de almacenamiento Colocado en lugar Ah, mira, sí que sale Ayuowo Es un ayuowo Delicias típicas de Beijing Ayuowo El ayuowo Es un refrigerio El refrigerio elaborado Por musulmanes A base de arroz glutinoso O sea Está hecho por musulmanes Musulmanes chinos Pues ya está Ya no nos queda nada Así que prefiero Que no quede nada ¿Qué hemos aprendido? El ayuowo Y la zufaifa Y la zufaifa Oye, hemos aprendido dos cosas Así de instructivo Sí Y que si vamos Esto era de Beijing De Beijing En Beijing No pedir Ayuowo No nos han gustado A mí no me ha gustado el ayuowo A mí no me ha gustado nada No, a mí tampoco Lo siento No soy Yo soy bastante occidental En lo que son gustos O sea que Yo no Yo occidental no Pero sí que tengo que decir Que esto no me ha gustado Bueno, tengo que decir Que a mí quizás Para dulces Sí que sería más occidental Pero para lo que son Comidas saladas Sí que soy más de comer De todo Picante Y lo que sea Yo para estos temas Soy bastante Garrulo además O sea Lo que me gusta Es lo que me gusta Y... Bueno, pero puedes probar Cosas nuevas A lo mejor te gustan Ya, esto en concreto No me ha gustado Es que son sabores Un poco raros Y lo veo todo Como muy basado En cosas que saben Mucho a miel Y a mí la miel No me gusta A ver, debo decir Que este cacharro Este no estaba mal No estaba mal Lo que pasa es que Esto es tan duro Que yo no puedo comer esto O sea A mí Lo he conseguido sacar Pero es que tú lo has visto Que se me había quedado Una piedra ahí pegada No sé Bueno Roberto Por lo menos Ha sido interesante Sí Y nos hemos pasado muy bien Haciendo el vídeo Sí, pero quizás Nos podías haber dicho Que esto estaba malísimo Y en China No venden Kit Kats Como en Japón Seguro A lo mejor venden Kit Kats De allí Seguro Como era Azufaifa Sí Sabor Azufaifa O sabor a yuowó A yuowó Donetes a yuowó La próxima vez Nos traéis donetes Donetes O Kit Kats No, pero en serio Muchísimas gracias No, en serio Muchas gracias Roberto Nos ha gustado Bueno, a su mujer A su mujer Aquí, a ti Como mensajero A Roberto que le den No, no digas eso Hombre Que es buen tío ¿No? Es buen tío Este es el de Cádiz Es el de Cádiz Me habla maravillas de ti Mucho Sí, sí Así que nada Bueno Pues eso Es que nos fuimos de viaje a Cádiz Él y yo Sí, de viaje romántico De viaje romántico Me llevo a cenar, ¿eh? Sí Sí, sí Y se come muy bien en Cádiz No sé que ibas a decir otra cosa No, no Guarradas no Bueno Pues eso Que muchas gracias A Roberto A su mujer Que ya le podrías haber preguntado Cómo se llama Es que yo para estas cosas Estamos quedando como mal Pero bueno Os lo pondremos sobre impresionado Sí, si lo preguntas Tienes un WhatsApp Sí Pues se lo podrías preguntar ahora Bueno, que son muy tarde por la noche A ver Se nos ha acabado la memoria Porque nos estamos enrollando Mogollón Es la segunda vez que se nos acaba la memoria No sé qué estábamos diciendo Que muchas gracias Gracias, Roberto Que yo le he dicho a Abri Mándale un WhatsApp Pero es que claro Es muy tarde Porque hemos empezado A las diez y media era ¿Y qué hora es ahora? A las once y media Llevamos una hora El vídeo no va a durar una hora Espero Pero nos hemos estado aquí Entre que buscábamos Las traducciones y tal En fin Que no nos enrollamos más Muchísimas gracias a Roberto Y a su mujer A su mujer Por pensar en nosotros Y que pondremos su nombre por aquí Ni que sea cuando Gabri Averigüe cómo se llama Sí Así que nada Que si os ha gustado el vídeo Dadle like Dadle like Que me ayuda un montón Lo podéis compartir Si creéis que le puede interesar a alguien O si conocéis a algún chino Que nos pueda traducir algo De lo que hemos enseñado Y perdón de antemano Porque realmente Hemos hecho coñas y tal Pero el tema Simplemente Es muy interesante Es muy interesante Nos gusta probar cosas de otros sitios Aunque luego no te gusten Probarlas Es interesante Es interesante probarlas A mí personalmente Creo que los dulces de Beijing No acaban de ser Bueno tú vuelvas a en realidad Lo mismo No acaban de ser Los que me gusten más Bueno pues eso Que compartidlo Y que no olvidéis Suscribiros a mi canal Por aquí abajo Para no perderos Ninguno de los contenidos Y he intentado Estar más activo Para la gente Esa que decía Que era un poco muermo Pero nadie te ha dicho eso Eso te lo dijo una persona Y ya está En fin Que se está acabando Otra vez la memoria Un besito Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil